Hola, hola mi querido y querida Arias, vamos a ver este que nos dicen las cartas el día de hoy Y bueno, a ver, este está, trabajamos con la, estamos trabajando con la baraja española Vamos a ver que nos puede transmitir Ok, dice, dice la baraja Vemos aquí el 5 de bastos y el 5 de oro Realmente puede ser un día un poco conflictivo para ti Sobre todo por esta combinación de número 5 Recordemos que el número 5 a veces nos causa un poquito de interferencia Un poco de disgusto, ¿no? Puede ser que haya un poco de problemillas por ahí en el dinero Ten aquí precaución con estos gastos que tú puedas estar haciendo Hay que medir muy bien en qué se gastan las cosas En qué inviertes, en dónde pones tú el dinero, ¿no? Porque puedes estar haciendo gastos innecesarios, Arias Y después quedarte, bueno, con estos aprietos económicos, ¿no? Ten cuidado entonces en dónde pones el dinero Porque quizás ahora no, quizás el día de hoy no Pero más adelante puedes estar experimentando un poco de pobreza Un poco de angustia financiera Hay que tener cuidado con estos gastos, de verdad Hay cosas que no son necesarias Y en este día ten cuidado en todas las inversiones que tú hagas O compras, gastos, todo ese tipo de cosas Mucha precaución, Arias También, también precaución con personas Porque pueden suscitarse aquí algunos roces Puedes estar teniendo algún tipo de malentendidos Que te genera incluso un conflicto, ¿no? Cuidado ahí con el tema de familiar Con las personas cercanas Con las personas también en el trabajo En el trabajo Y sobre todo la combinación de estas dos cartas Sí me puedes estar hablando de algunos riesgos No solo de tener conflictos nada más Sino riesgos en los que tú termines Saliendo mal parada, mal parado, ¿no? Trata de llevártela con calma el día de hoy Y avispar tus sentidos Para no caer en trampas de enemigos O en trampas también de toma de malas decisiones Excelente día, pásatela muy bien Y nos vemos mañana